Hola mis amigos y muy buenos días para cada uno de ustedes. Bienvenido a un nuevo video más en nuestro canal Juntos Podemos GT. Hoy nos encontramos acá en San Antonio, ¿verdad Cristi? Así es. Bueno, ahí sí que agradecemos a Dios por darnos otro día más. Y aquí venimos a visitar. Estamos de paz. Venimos a ver a Manuelito. A ver cómo va a estar. A ver cómo van a estar. Sí, a sus hermanitos. Ya que veníamos en el camino y encontramos a una señora vendiendo ahí. Bananas. Entonces decidimos compartir con ellos. Y también compartirles. Traemos a ellos también. Así es. Ahorita vamos hacia la casa de ellos y pues esperamos que esté en la casa, ¿verdad? Ajá. Y aparte vamos a ver cómo va con su tarea también que le dejamos. Aquí la maestra, ¿cómo se llama? Mirna le dejó. La señora Mirna. Sí, Mirna. Bueno, pues saludos para todos y pues espero que van a estar acompañándonos en este video, ¿verdad? Y pues así vamos caminando hacia la casa de Manuelito. Bueno, esperemos que se encuentren en la casa. Bueno, Manuelito no sale. Él no sale. Sus hermanitos tal vez se van a la escuela. Sí, depende si hay clase o no. Ajá. Mira aquí cómo se mira. No hay sombra. Le va a salir un serpiente ahí. Un vejuco. Así le dicen los serpientes que son verdes, ¿verdad? Se cuelgan arriba de la rama de los árboles. Sí. No parece serpiente, parece una ramita. Y no, no. No parece serpiente. No parece serpiente. Es un serpiente. No parece serpiente ahí. No, no parece serpiente. Pues aquí como se vea. Sí. No parece serpiente. Sí. y bueno como podemos ver esta es la casa de Manuelito ¿como se llama? Manuelito ¿verdad? Manuelito es un niño yo me confundo mucho con Juanito y Manuelito ellos se emocionaron pero los niños están bien emocionados bueno pues aquí ya estamos aquí con Manuelito y pues mira como está como alergia yo creo que por el polvo si pero por el polvo pues no tienen cementado aquí como podemos ver la casa de ellos es puro polvo y las así como esos parásitos se viven en el polvo ay en serio está muy demasiado ya está muy demasiado hay que decirle a donia Isabel si porque ay no hay que decirle y lo que pasa es que aquí está muy polvoso ¿coi sí? no ¿coi ves? ¿cuánta? lo que pasa es que ellos viven en el polvo yo creo que quizás por las ratas también porque como es una galerita les gusta meterse en cualquier lado ¿y si? 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 el solito se queda en el suelo? solo le ponen ese colchón dice ah, colchón oh este es su colchón ¿ves? y aquí es donde él ve tan siquiera que hicieran su camita de tabla así de tabla bueno pues para los que no conocen a Manuelito él no puede caminar él es un niño especial así como así lo ven ahorita así se la pasa siempre solo sentadito nada más y la última vez me acuerdo que deseaba dice tener los cuadernos porque él no puede ir a la escuela él solo está aquí en la casa aquí no es como otros países de que tienen oportunidad para eso tal vez sí llevarlo a la escuela pero la mamá imagino que no podrá no podrá él tiene mucho deseo de superarse quiere aprender quiere hacer de todo si, como que a veces nos pidió cuadernos compramos empezó a hacer sus tareas y todo eso y te va a ver si se quiere jugar ¿se quiso? ¿se quiso? con caja número con números y le echarla a una tierra ella es la mayor la que no queríamos me parece igual que la mamá ¿están que tracen siempre cúspite? ya trabaja imagínense ¿en Pajda? 11 tiene 11 años ¿qué le? Lucía Lucía bueno, Lucía tiene 11 años y ya trabaja es la hermana mayor de ellos de sus cuatro cinco y es que chaca, ¿no? es que chaca, ¿no? no es chaca un mes son trabajos domésticos es que lava platos barras en las casas todo eso para poder traer algo para el sustento en la casa sí, más que todo ayudo a la mamá pero me imagino que no es diario también es de vez en cuando y cada costura cada, cada tizón ¿está bordando cuando llegamos? no, estaba costurando ajá bordando bordando es el que habla mucho dice que la asustamos ¿cómo dice? ¿está? está un poco oscuro aquí ah, qué jose ¿qué jose? ¿le lavas? lavas a los y le... y le... bueno, aquí Christi les dijo que vayan a lavarse las manos para que les demos un banano a cada uno bien lavadito pues bien lavadito que ancha no tiene jabón ahí yo voy a llevar un poco de agua para manuelito lucia es la mayor entonces la primera vez que la conocemos es la primera vez chile bueno josecito ahí está bien ajala bien lavadito te vas masjado ya estuvo ya ya ah bueno casi nos chocamos con usted que ya me lo chocaron y dice me lo chocaron ellos hablan un poquito diferente que nosotros los dialectos aquí son diferentes si hablan algo diferente nosotros como le decimos cuando casi tocamos eh ah ah voy a hablar un poquito de los bananos porque me llamo carolina carolina que llamo carolina carolina me llamo carolina bien pecho me llamo carolina que yo chocó me llamo carolina me llamo carolina me llamo carolina eso saludos para todos vieja jajaja bueno aquí ya lave los bananos ajum ahora reparto los señales a los piquillos por ahora uno ya se lo acaban y quieren otro ya lavaron las manos va ya 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 no sé hoy hoy le dices que no es lo que tiene la basura Manoelito no puede levantarlos como que está muy para él no ser pesados tenemos que hablar con Isabel para que haga algo acá porque en el suelo lo está dejando es muy... como podemos observar ahí está muy mal pobrecito Manoelito están comiendo las pulgas y eso da mucha enfermedad también bueno vamos a esperar a la señora me imagino que a la señora le cuesta cargarlo en la cama por eso que... por eso que... por eso que... por eso que... entonces va a ir a llamar a la mamá bueno como pueden observar aquí los niños los hijos de doña Isabelia están disfrutando del bananito dice que gracias desde el tío Chávez vamos a salir vamos a salir cuán caro yes cuán caro cuán caro qué Gary un muerido un muerido un muerido un muerido es un mismo novol tiene muchos sueños tiene muchos deseos de una entrevista porque se aburre todo el niño Sí, el que está sentado ahí, ya ni los niños de ahora que caminan y todos pueden estar así, sin nada, y aquí no hay internet, no hay celular, no hay nada, ni juguetes, así como está diciendo ahorita, ni juguetes tiene. ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? Israel es el que... ¿Dónde está José? ¡Dónde está José! Ahí está José, mira. Andan bien todos los niños. ¿Carolina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No, pero si quiere. No, ese me lo agarró. Estos niños, están muy bonitos los niños. Sí. Mira José, con ganas de comer. Sí. Ah, bueno. Bueno, pues ahorita... No. Ah, va. Bueno, mientras esperamos a la mamá, yo creo que vamos a... vamos a cortar, ¿no? Vamos a esperar aquí a la vez. Bueno, si es que grabamos ahorita, entonces ya nos veremos en el siguiente video ahorita. Ya que hay que hablar con ella ahorita. Sí, hay que hablar. Ajá. Bueno, pues esto fue... solo a visitarlos, ya que como dijimos, pues... compramos eso a una señora en el camino, ya que iba cargada, entonces decidimos... Compartir con ellos. Compartir con ellos. Ajá. Entonces nos veremos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.